Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Fuque, en el departamento de Cundinamarca Muy cerca a Ouate y muy cerca al municipio de Chiquinquirá, en Boyacá 429 años de ser fundado y al cual pertenece la laguna de Fuque, en el que está 6 kilómetros más abajo Este municipio, municipio de clima muy frío, un municipio que tiene pequeñas parcelas productivas Se diferencia muy fácilmente la zona plana en el área de la laguna y la zona de ladera Vamos a visitar a unos amigos que nos invitaron a ver un cultivo de pepino europeo Sí señores, pepino europeo en el municipio de Fuque, en el departamento de Cundinamarca Buenos días, El Mundo del Campo, me presento, mi nombre es Darwin Augusto Aguilar Forero Agricultor del municipio de Fuque, hoy estamos desde la vereda Chinzaque, el sector Línea Dura En el departamento de Cundinamarca, en Colombia Estamos en un cultivo de pepino europeo, una semilla que se trae importada desde los Países Bajos Y que desde esta zona estamos haciendo lo posible por replicar esos cultivos Que están dando un excelente beneficio en la alimentación de todos los colombianos Que les desean degustar un excelente producto Esta idea de negocio, este emprendimiento agropecuario nace o emerge Porque pues teníamos una necesidad, obviamente todo mundo hace un emprendimiento Porque necesito mejorar su economía personal y familiar Mi esposa y mi suegra ya habían trabajado en el tema de la agricultura, sembrando otros productos Y pues estaba incursionando más o menos en el año 2019 este tema en el mercado de una manera en auge Pues había mucha demanda y poca oferta, entonces se tomó una decisión con mi esposa Y pues obviamente con mi suegra de poder alimentar esta idea de negocio Precisamente aquí en este que es el primer invernadero se toma la decisión de construir este emprendimiento De fortalecerlo, de empezar a investigar cómo funciona, cuáles son las raíces, de dónde proviene el pepino Si se dan estas condiciones, obviamente estamos aproximadamente a 2600 metros sobre el nivel del mar Un clima muy frío, estamos al lado de la laguna de Fúquen Entonces pues lo pensamos muchas veces dado que el frío altera mucho la producción Y la flor de este producto, de este cultivo Sin embargo pues tomamos la decisión, hicimos el esfuerzo económico, financiero Es un cultivo que toca darle mucho cariño Meterle muy bien lo que es, lo que el cultivo necesita Porque si uno no lo hace de la vida forma Lo más probable es que no emerja como debe ser De que no salga la producción como debe ser Entonces se toma la decisión, arrancamos las labores a reconstruir este invernadero A organizar, a mirar también la mano de obra local Si se nos prestaba o no para precisamente llevar a cabo este gran emprendimiento Posteriormente viene el tema del trabajo interno Bueno, como todos estamos aprendiendo Se nos alcanzaron a morir las primeras plántulas que sembramos Aprendimos de lo sucedido Porque pues nada más se aprendió Y mucho menos en el campo que todo se altera Depende de las condiciones climáticas Y nos fue súper bien ya en la segunda siembra Ya todas las máticas pues empezaron a dar su fuerza, su vigorosidad Empezaron a derraizar muy bien Y estas plánticas pues empezaron a producir en forma Y se producen de esta manera Un fruto que no tiene semilla, que es más sólido Es alto en vitamina D Y por eso es muy apetecido en restaurantes gourmet Y en algunos bares porque al ser sólido Sacan unos espirales, adornan hoteles Incluso es insumo para los mismos Entonces nos salió esa primera cosecha Esa segunda cosecha de manera muy abundante Siempre nos fue muy bien El suelo se prestó espectacular Y salió una producción abundante Ahora teníamos el segundo reto Que era el mercado Muy difícil el mercado Al ser un producto poco conocido Y nosotros también no teníamos la experiencia Exactamente donde se comercializaba Entonces fue un poquito complejo Pero bueno, al final todos hallaban los resultados Y exactamente pues Afortunadamente fuimos aprendiendo Y hoy ya tenemos un mercado Digamos que un poquito más fijo Que pues lo general Y estamos tratando de hacer cada día lo posible Por generar cada vez más empleo Por generar cada vez innovación en el campo Por fortalecer la empresa agropecuaria Y fortalecer obviamente la economía familiar Fúquene es un municipio 99% agropecuario En su mayoría nos dedicamos Tanto a la ganadería Como a la agricultura Ganadería obviamente de leche Estamos en la provincia de Oaté Donde los ríos son de leche Las piedras son de queso Entonces Fúquene también Hace parte de esa economía lechera Y posteriormente también hace parte De la economía de la agricultura Sembramos aquí La economía fluya alrededor de la papa La alberja El frijol Y también en esta zona Donde estamos ubicados El tomate cherry Tomate chonto Tomate larga vida Y ahora estamos innovando Con otros productos Como es el zucchini El pepino europeo El pimentón Y demás variedades de hortalizas Como la lechuga La espinaca Etcétera No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Reproductores F1 Y tres cuartos Brachitain De Criadero Vista Hermosa Más carne en sus ganados Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas Para distribución al por mayor Paquete por dos platos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Ser sostenible es reforestar y bienestar animal Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza Somos Fedegán Fondo Nacional del Ganado Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Taller del ganadero Corrales, bretes, básculas, postes y establos Facilita el manejo de sus ganados y evite accidentes Dos generaciones trabajando para el gremio ganadero Para la ranilla, huequera, secadera y fiel de garrapatas Emox B12 Un producto de Laboratorios Megabed ¿Quieres distribuir nuestros platos atrapamoscas en tu región? Llámanos y hacemos negocios Producidos por las maquinitas del campo Porcen de Farber Todos los beneficios de la vitamina B15 Antianémico, energizante y estimulante proteico Que mejora la condición corporal El estado físico Y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales Reduce el daño muscular generado por el ejercicio Porcen, un producto de Laboratorios Farber Los cultivos bajo invernadero son ideales ¿Por qué? Por muchas razones Puede que no sean bonitos Puede que no ayuden al paisaje Puede que no le gusten a mucha gente Pero se multiplica la capacidad productiva Se minimizan los riesgos Se producen alimentos de mejor calidad Porque se necesita menor cantidad de productos Para la protección de cultivos Entonces, estas tecnologías De los cultivos bajo techo, bajo cobertura En ambientes modificados, controlados Pues es una alternativa para maximizar el uso de los suelos Al ir construyendo este emprendimiento Al principio sembramos mil máticas Que empezaron justo en este invernadero Se arrancó Y el trabajo siempre Es totalmente diferente a lo acostumbrado Manejar un producto como el Chonto Es un producto Que se venía manejando en estos alrededores En este lugar se sembraba el tomate cherry Y pues obviamente el tomate cherry No requiere el mismo trabajo Que requiere este cultivo Hay un tema acá que se llama la de chuponada Ese tema no se hace similar A lo que se hace en el cherry Se hace un poquito más precoz Dado que la mata se desarrolla un poco más rápido Más eficiente su productividad Entonces por ejemplo estas que estamos aquí Tienen dos meses de sembradas Entonces mire el desarrollo Ya la vigorosidad con la que llevan La fuerza Y si uno no le va haciendo el mantenimiento a tiempo La producción no va a ser la misma Entonces siempre ¿Y quién nos asesora en ese tema? Obviamente la asistencia técnica De parte de Ángel Bravo Que es uno de los señores que trabaja acá alrededor Que nos ayuda también con hartos insumos agrícolas Y de parte el que nos vende la semilla Que en este caso es agrocer Entonces pues nos venden la semilla Pero también nos prestan una asistencia técnica especializada Nos asesuran muy bien Y eso nos ha ayudado mucho Porque pues mi esposa Su profesión como lo contaba anteriormente No es agrónoma El mío es ser contador público Tengo una especialización en administración pública Entonces pues no tiene nada que ver con el campo Pero sin embargo obviamente la educación influye mucho Porque a través de cómo se desarrolla financieramente el cultivo Pues uno va trabajando también Y va aplicando su conocimiento alrededor también de su emprendimiento Y estábamos preparados pues para los retos Y los retos se fueron dando poco a poco Lo fuimos cumpliendo Y hoy estamos cómodos El mercado pues a veces ayuda, a veces no ayuda Queremos seguir expandiendo otras variedades Porque esta variedad pues ya Digamos que la demanda y la oferta ya está en punto de equilibrio Entonces queremos empezar también A mirar otras alternativas de cultivo Para seguir fortaleciendo este emprendimiento Esta economía familiar Este emprendimiento agropecuario Y mirar otras alternativas Que nos pueden también ayudar a fortalecer Esta economía de este sector De este municipio y de este departamento Me acuerdo muy bien una anécdota Que pues se la comento a ustedes Pero solo la sabíamos entre mi esposa y yo Justo cuando sembramos las primeras plántulas Cuando las maticas obviamente les daba el golpe de sol Se agachaban al ser solo agua Pues obviamente el deshidratado era inmediato Apenas daba un sol como el que estamos sintiendo en este momento Duro, se iba contra el plástico la maticas Y mi esposa pasaba una por una cogiendo la mata Esta ya murió, esta ya murió, esta ya murió Entonces las arrancaba Y yo veía que no estaba arrancando maticas Sino estaba arrancando cada centavo de la tierra Y yo le decía No, no las arranque, no las arranque Dejémoslas, cuidémoslas, conservémoslas Yo las trataba de acercar tierrita, le echaba agüita Las paraba, las consentía Y algunas de ellas sobrevivían Otras se morían Porque pues no sabíamos que hay un honguito Que se llamaba Don Pinof Esa enfermedad Y ese honguito pues las debilitaba mucho Entre la raíz y el tallo De ahí justamente era cuando era el declive Entonces ya las arrancaba Obviamente cuando las arrancaba Salía sin raíz ya que estaba muy débil Pero cuando se le hacía el debil mantenimiento Ya después de esa asesoría Esa prueba y error De que se arrancaba y se bebía Yo le tomaba fotos Se las enviaba al agrónomo Y él me decía Voy para allá Vino, nos asesoró Y obviamente ya El conocimiento es totalmente diferente Pero casi que me hace llorar mi esposa Porque de mil arrancó casi 500 Diciendo Esta se murió, esta se murió Y pues obviamente Cuando se siembra el cherry Que es una planta muy fuerte Si ya la ve usted De chicopalada Abajita contra el sur Contra el plástico Esa silla está muerta Pero acá es otro manejo Otro tratamiento Otro sistema Y de eso aprendimos Pues allá perdimos Pero también Se ganó conocimiento Señor El ganado sigue Desganado El jurú de la ganadería Te entiendo Esto es un milagro No Es la sabiduría de Belamil R Que ahora viene en dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica en el animal Encuéntralo En tu agro veterinaria de confianza ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar De todo para su Toyota Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades en el campo Botas Venus Las mejores aliadas Para el trabajo en el campo Adquiérelas en el 310-435-3666 Ser sostenible es Reforestar y bienestar animal Ser sostenible es Producir carne y leche 100% natural Trabajamos por una ganadería moderna Y amigable con la naturaleza Somos FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado No sufra más quitándose sus botas Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo Sin esfuerzo y sin riesgos Retire sus botas con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades en el campo Gane más carne y más dinero Con Modigold El más completo modificador orgánico Para sus ganados Laboratorios SFC 26 años Jóvenes Ya en segunda generación Tercera generación Buscando alternativas productivas Para sacar adelante Estas pequeñas parcelas Pues encontraron en el pepino europeo Ese producto agropecuario Para salir adelante Un producto novedoso Un producto con un mercado bien interesante Con unos márgenes bien interesantes Pero lo más importante Que ayuda a estabilizar la zona A estabilizar socialmente Generando mano de obra Generando ingresos El municipio de Fúquene Vive de la lechería De pequeños atos De 2, 3, 4 vaquitas Donde la economía familiar El campesino Es el que ordeña Y con esos recursos Que le ingresan Es con los que saca adelante A su familia Bueno Este es un cultivo De pepino europeo Se caracteriza Poderamente tener una hoja Demasiado grande Un poquito grande Amplia Le gusta absorber Demasiada luminosidad Al revés Es un poquito más clara Que el verde normal De la hoja frontal Hace un proceso Que necesita demasiada luz Necesita casi Más de 10 horas de luz Para poder desarrollar Todo su proceso fotosintético El mantenimiento Debe serse a tiempo Hay un tema que se llama De chuponar o desbotonar Se empieza a quitar Periódicamente Lo más seguido posible Nosotros tratamos De quitarlo Lo más pronto posible Porque Pues eso empieza A absorber La alimentación Que se va Al desarrollo De la planta Y posteriormente Hacia el fruto Hay un mantenimiento También de abajo Hacia arriba Ya cuando empieza Su proceso productivo Que es muy importante También que lo conozcan Que es La deshojada Esta hojita Que ya produció La hojita La mática Se caracteriza Primero por su Por su tallo principal A través de cada tallo Viene en cada axila De la hojita Van creciendo las hojitas Y en cada axila Viene uno o dos pepinos Cuando ya produce el pepino Cuando ya se corta el pepino La hojita empieza A tomar Esta tonalidad Que ya está viejita O que ya presenta Enfermedades Precisamente porque Ya no tiene su pepino Ya pasó su ciclo La hojita Se debe hacer El mantenimiento Correcto Preventivo Cada ratico E ir retirando Del surco El material Pues Que se vaya Cortando Y podando Es una poda preventiva Pues para las enfermedades Esta mática Por ejemplo Si uno la Si uno dejará Esa hojita En esa mata Empieza pues a proporcionar Y hacer un vector De enfermedades De hongos Precisamente Eso ya empieza a ponerse Y empieza a darle Un tema de botritis Entonces de abajo Hacia arriba Y si vemos Por ejemplo Quité esta hojita Que ya estaba Germinando algo de botritis Y el resultado De dejar esas hojitas así Es que el pepino Se quema Se funde El pepino sale de años Entonces es mejor hacer su Es mejor hacer su Mantenimiento preventivo Ir haciendo sus cortes Regulares Sus labores culturales Para que esto no suceda Eso también sucede De que el pepino se quema Justo Cuando hace unos climas fríos Como los que tuvimos anoche Que llovió bastante Y tuvimos una baja De temperatura fuerte O incluso cuando caen heladas El pepino se quema Y obviamente la flor Se cae O se queda así en la matica Y ya el pepino Pues no emerge Este cultivo De unos pepinos Aproximadamente Como este De 25 Incluso a veces Hasta 40 centímetros Se caracteriza Precisamente por eso Porque es un pepino largo Que viene con Rugorosidades Que al usted abrirlo Encuentra un pepino Demasiado sólido Demasiado sólido Y bajo en semillas Muy alto en vitamina D Muy alto en vitaminas Puesto que puede ayudar Demasiado a todos los tratamientos De la piel Y también lo utilizan mucho Empresas que se dedican A vender jugos verdes Para bajar de peso Para temas nutricionales Lo utilizan bastante Precisamente porque Es uno alto en vitaminas Y es Es bastante sólido No es El pepino común Comparado a este pepino Pues la gente recomienda muchísimo Es un poquito más costoso Pero Recomiendan muchísimo más este Dado su calidad Dado su Su resistencia Pues obviamente Que es más consistente Tiene más Tiene más fibra Menos agüita Entonces pues Lo recomiendan muchísimo Y por eso Es apetecido Precisamente estos ganchos Que están viendo aquí Con esta fibra Es para darle Una 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 marrea A la mática A la planta Puesto que Si no se hace ese tutorado La plantica Va a manejarse rastrera Es un cultivo Que necesita mantenimientos Lo que les contaba La deshojada La desbotonada La deschuponada Pero entonces Para poderle realizar Esos mantenimientos Y que la planta Pues no se enferme Necesita Uno Ventilación Si está en el suelo No se va a ventilar Bien Y segundo Para poder realizar Desmantimientos Se tutorea Se amarra abajo En el tallo Y se empieza a darle vueltas Hasta conseguir su altura Y después obviamente Se asegura Para que Para que ya se vaya Desarrollando bien Hacia arriba Y luego posteriormente Cuando ya tiene un tamaño ideal Se va inclinando Y incluso se va bajando Para que Para que se mantengan Un poquito más Unidas Necesitan obviamente Ventilación Pero no se puede Sembrar a largas distancias Tampoco Porque les afecta Todavía muchísimo más El La humedad Y el frío También se debe Manejar un sistema De cortinas Como vemos Al fondo Las cortinas Para la ventilación Y por eso Es que se manejan Surcos Hay varias Metodologías De sembrar esto Hay un tema Hidropónico Y otros En el sustrato Manejarlo En la misma tierra Esa tierra Pues se prestó Afortunadamente Para el cultivo Pues nos evita Unos gastos Pero estamos estudiando Ya la posibilidad De poderlo manejar De manera hidropónica Con fibra de coco Manejarlo en la altura Y empezar pues A ya no utilizar La misma suelo La misma tierra Sino manejarlo De sistema hidropónico Estamos haciendo Los estudios Estaban evaluando Los ingenieros Nos están asesorando Al respecto Serían esta misma estructura Que está en muy buen estado Y este sustrato Que es la misma tierra Se le ayuda Con otros Con los abonos orgánicos Que se producen Acá En esta misma finca Se produce también El humus Entonces ese humus También va ahí Incorporado En el momento De la siembra Y el sistema de riego Es con Mangueras por goteo Entonces pues Obviamente La comidita La agüita Le está llegando Directamente A la raíz De la plántula Y es por eso Que es un sistema Demasiado eficiente Que nos lo han Lo hemos importado Lo han diseñado En el exterior Y como siempre Nosotros Pues lo copiamos Y también la desarrollamos Y ese sistema Nos está dando La oportunidad De que se consuma Menos agua De que el agua Directamente Y los nutrientes Lleguen exactamente El menor consumo Y el menor consumo Y el menor consumo Ser sostenible Ser sostenible es Producir carne Y leche 100% natural Trabajamos por una ganadería Moderna y amigable Con la naturaleza Somos Fedegán Fondo Nacional del Ganado Evite pérdidas En sus cosechas de maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos No dan leche Ni pa'l desayuno El burú de la ganadería Claro como la leche Hombres y mujeres De campo Tranquilos Que volvió El Amil R El reconstituyente De siempre Y en todo momento Que ahora viene En dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica en el animal Lo sabe todo Encuéntralo En tu agro veterinaria De confianza Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos La marca Valtra Con un gran portafolio Para el sector Y una gran variedad De implementos agrícolas Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali Cereté Villavicencio Y Yopal Obtenga más desarrollo Y crecimiento En sus animales Con Damaskan Multivitamínico Remineralizante Que contiene Omegas Vitaminas Aminoácidos Minerales Y electrolitos Porzen De Farber Todos los beneficios De la vitamina B15 Antianémico Energizante Y estimulante Proteico Que mejora La condición Corporal El estado físico Y aumenta Los niveles De energía Y fuerza De sus animales Reduce El daño muscular Generado Por el ejercicio Porzen Un producto De laboratorios Farber Hacienda Los Esteros En Yopal Kazanare Somos criadores De la raza Nelor Adquiera con nosotros Vajillas Embriones Y toretes Somos la ganadería Del futuro Hacienda Los Esteros Somos Usparna El motor Que impulsa El progreso Del campo Desarrollamos Maquinaria Con la mejor Tecnología Pensando en el avance Del sector agrícola Somos productores Somos La fuerza Del campo Somos Usparna Bueno A esta planta A este cultivo Como a todas las hortalizas Y bajo un bernadero Le daban Dos tipos de enfermedades Una son plagas Y la otra son hongos En esta primera hojita Que vemos aquí Que la vemos pigmentada Se llama Alternaria Esa alternaria Se caracteriza Precisamente por eso Por degenerar Esos pigmentos Por generar Esas manchas Dentro de la hojita Y esa es una señal De alerta De que Debemos empezar A hacerle manejo preventivo E incluso Ya ahí es curativo Porque Después de Esa alternaria Viene un tema atrás Que se empieza A podrir la hojita A lo que se pudre Justo ahí donde Le están dando las manchas Empieza a darle Otro hongo Que se llama Botritis Y esa botritis Empieza ya a afectar El tallo De la planta Los frutos Incluso llega Hasta matar A darle ya La muerte a la mata Porque pues Le afecta el tallo Y del tallo Ahí para arriba Se pudre Y ya se muere Porque no le suben Los nutrientes En esta segunda Que la saco allí De otro De otra partecita Del cultivo En otro corte Se ve que Es una hoja Que está empezando A tomar Quiere ser verde La hojita No se está afectando La parte nutricional De la plántula Pero si Se están viendo Unos pigmentos Porque tiene Unos parásitos Se llama La arañita roja Lácaro Arañita roja O ácaro Y empieza pues A comérsela Para absorber Sus nutrientes De la parte De atrás De la hoja Por la parte De en vez Y empieza a afectarla Toda su capacidad Foliar Y obviamente Al tonar ese tono Nos está diciendo Oye Agricultor Es hora que me trates Porque esto ya es Una invasión Ya demasiado Fuerte De esa plaga A la matica Esto ya es un caso extremo Estas son las dos Más grandes enfermedades Que ataca Esta plántula Este cultivo Puesto que si no Se regulan a tiempo Va a afectar uno El crecimiento Y desarrollo De la plántula Más que todo Este porque justo Llega a crecer En esta etapa No la toco Porque ya tengo Acaros en la mano Ya no la puedo tocar Me toca así De lejitos Justo afecta La parte La cabecita De la mata La parte superior Y cuando llega El ácaro Justo ahí Genera una telaraña Y ya le impide El desarrollo Ya no crece más Ya le impide Su desarrollo Incluso lo erradica Pero la plántula Ya queda estancada Una plaga muy agresiva Y para erradicar La toca Tener demasiada precaución Rotales siempre Los insumos Agrícolas El insumo Que se le aplica A este animalito Puesto que Genera resistencia Demasiado fácil Y es un animal Que pues Muta demasiado Está en el cultivo Siempre Siempre vamos a tener Esta enfermedad Esta plaga Entonces va a impidir El desarrollo Y lo otro Es que empieza A bajar la flor Empieza a comerse la flor Va a bajar Primero la estanca Y luego baja totalmente La producción de la mata Entonces por eso Es recomendable Cuidar muy bien Estar muy precavidos Que nunca le suceda esto Porque si no Va a haber afectado Su rendimiento Y su producción Aproximadamente Cada matica Debe estar produciendo Entre 6 a 7 kilos En toda su etapa Desde la germinación Duraba 2 meses y medio Para empezar A producir Cuando empieza a producir Son 4 mesesitos Produciendo De una manera muy fuerte Si lo deja más tiempo Pues también puede producir Pero va a ser más 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 propensa Y se va a ver Más afectado El cultivo Entonces les recomiendo Si desean Construir un emprendimiento De estos Alístese Para estar todos los días Pendiente Porque en cualquier momento Le llega una plaga Ya toca convivir con ella También le ataca Mosca blanca Este cultivo está libre De mosca blanca Hay otras plagas Como los áfidos Que también le atacan Es en la etapa Más temprana De la planta Pero este cultivo Está libre De esas otras dos Entonces pues Precisamente por la prevención Y lo que les decía La más fuerte Es el ácaro Por eso Siempre vamos a convivir Con ella Este cultivo Ya tiene el ácaro En pequeñas proporciones Este corte en hartas Pero esta parte aquí Tiene obviamente Poquito Pero siempre Debe hacerse un mantenimiento A esa enfermedad Con calma Siempre Ser Muy periódico Muy juicioso Las personas Que obviamente Nos están colaborando Los colaboradores Tienen que también Ayudar a supervisar Precisamente Plagas Enfermedades Se haga la vida De manera Que el mismo Manejo de los surcos Cuando se están preparando Se hagan Se hagan bien Se coloque material Orgánico Ya bien procesado Porque si no Eso va a ser propenso A que también Le suban los hongos A que le suban Otro tipo de enfermedades Pues afortunadamente Este a través de ser pequeño Pues nos permite Y no nos ataca Tampoco de otros Cultivos cercanos Porque es una zona Invernaderos No nos atacan Precisamente porque Tenemos unas mallas Antitrips En este caso Son negras Pero lo que recomiendan Es que sean blancas Para que con eso No penetran Las plagas El cultivo Bueno amigos Super precio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Para distribución Al por mayor Paquete por dos platos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Porcen de Farber Todos los beneficios De la vitamina B15 Antianémico Energizante Y estimulante Proteico Que mejora La condición corporal El estado físico Y aumenta Los niveles De energía Y fuerza De sus animales Reduce el daño muscular Generado por el ejercicio Porcen Un producto De laboratorios Farbed Central Genética Hacienda Villasole En Montería, Córdoba Genética Guir Y Guirolando Embriones Preñeces Y reproductores Amigo productor Con la línea especial De crédito Agricultura por Contrato Usted puede financiar Actividades como Siembra de cultivo De ciclo corto Sostenimiento De cultivo perenne Y de producción agropecuaria Comercialización Y actividades rurales Con la tasa De interés Más baja Del mercado Pregunte a su banco O cooperativa de confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Alternativas productivas Para que las nuevas generaciones Se queden en el campo Es lo que tenemos que desarrollar Que estos jóvenes Empresarios Con un recurso económico Pues muy considerado Muy apretado Con mano de obra Personal y familiar Empiecen a hacer Modelitos productivos Que le permita No solamente A la generación antigua Sostenerse Sino también Ellos empezar A emprender En nuevos negocios Pero en el campo Siempre se recomienda Pues al momento De comprar la semilla Que revisen la fecha Del sobrecito Donde le están entregando Esa materia prima Con la que usted va a trabajar Puesto que entre Más tiempo tenga Esa semilla Sin germinar Su tasa de germinación Va a ser cada vez menor Pero posteriormente A validar muy bien Esa semilla Es importante encontrar Un muy buen plantuladero ¿Por qué? Porque al ser una planta Y su composición Es mayormente agua Incluso el pepino Es solo agua Entonces pues Debe tener unos cuidados especiales No es germinar cualquier Hortaliza Por eso es bueno Que se verifiquen Que el plantuladero Se encuentre Bien certificado Que tengan los profesionales Idóneos Porque de ahí lleva Si usted manda germinar 10 sobres 15 sobres Que salgan exactamente Las mil máticas Las mil quinientas máticas O incluso un poquito menos Pero que salga la mayoría Es muy importante eso Y el manejo Que les dan allá En cuanto a plagas Y enfermedades Porque a veces uno también Las importa De los plantuladeros Entonces es bueno Que se verifique todo eso Y al momento de llegar aquí Que se fumigue la matica Que se le haga El control fitosanitario Pertinente Porque al momento de sembrarlas Tiene un manejo Totalmente diferente Al momento De ya colocarlas El trasplante En el surco definitivo Donde va a desarrollarse Productivamente esta mática Pues va a tener Un manejo totalmente diferente Entonces Luego de que se De que se siembra En el surco definitivo Es importante Hacerle También acompañamiento Sanitario Fitosanitario Y ya después Aproximadamente A los dos meses La germinación dura Más o menos 35 días Aproximadamente La germinación Uno va y la recoge El plantuladero Tenemos acá Pues un Un espacio Donde se germina Pero sin embargo No nos ha ido Nada bien Precisamente por eso Porque es muy difícil De germinar Dura aproximadamente 35 Vamos a estallar La recogemos La traemos aquí Ya el surco Debe estar preparado Ya debe tener humus En cada huequito Donde se va a sembrar Y es ahí Donde se coloca En cada huequito Se coloca la plántula Y empieza Empieza pues Después de la plántula Se empieza Más o menos A los dos meses Se empieza a desarrollar A una estatura Como la que tengo acá Empieza a desarrollarse A los dos meses Y ya empieza A los dos meses Y medio A producir O sea Aproximadamente Ya a los 70 días Empieza A producir Esta plántula O sea Es un tiempo Muy pequeño Corto Es una plántula Muy precoz Y dura produciendo Cuatro meses Ya les contaba Que eran aproximadamente Entre 6 y 7 kilos Entre cada una Con esos tamaños Que les mostraba Anteriormente Cada plántula Debe tener aproximadamente 35-40 centímetros Una a la otra Se deja un tallo principal En el tutorado Se de chupona Y aproximadamente Al mes y medio Cuando ya casi Empieza a producir Se le saca Uno o dos chupones Depende de la distancia Como se esté comportando La plántula ¿Por qué se dan dos chupones? Para que la productividad Aumente Y la distancia Pues lo permite Siempre se deben Seleccionar Los dos mejores Cuando la planta Empieza a desarrollarse Así como esta Ve usted en la parte De abajo Que hay Dos Varios racimos Adicionales Entonces se selecciona Las dos mejores Y el resto Se chupona O se desbotona Y esas dos mejores Empiezan a tener fuerza Empiezan a crecer Y también empiezan A cargar obviamente Su flor Y posteriormente Su fruto Y es ahí Cuando empiezan A verse realmente Los resultados De la plántula Porque si usted Ha solo uno Detrás de cada De cada hoja Va a salir De cada axila De la hoja Sale uno Máximo dos Pepinos Y ahí es cuando Cuando la rentabilidad De la economía Pues del Del cultivo No va a dar Punto de equilibrio Y es por eso Que el segundo Los dos segundos Chupones adicionales Es el que dan Pues la ventaja Competitiva Y comercial Puesto que El engruese Va a ser Un poquito más lento El crecimiento Va a ser el adecuado Y los nutrientes Le van a llegar Efectivamente Como esta plántula Lo desarrolla También es muy bueno Que se asesoren Con un excelente técnico Que les diga Cuantos Kilogramos Por hectárea Se le va a aplicar De fertilizante Hay varios ciclos En este caso Este es de inicio Hay otro que es Etapa productiva Hay otro Refuerzo de calcio Refuerzo de potasio Refuerzo de humus natural Refuerzo de magnesio Y esos técnicos Deben Basados en su Capacidad Nutritiva Que tiene En este momento La tierra Como Que nutrientes Necesita O que rectificación Si tiene que Arregularle un poco Del pH De la tierra Si está bajito Si está alto Entonces el ingeniero Le dice Que rectifique Y los nutrientes Para ese cultivo Son estos Estos y estos Y ustedes Deben llevar a cabo Esa bitácora Ese día a día De cómo está manejando Usted su cultivo Y esa fertilización Muy cuidadosamente Con las cantidades Porque echarle mucho O echarle poquito También Va a generar deficiencias En el cultivo Si no lo que es Lo que se recomienda Y esos cuidados También es importante Que se le haga Ese tratamiento foliar Esa fertilización foliar Que la plántula Se sienta cómoda Que no se estrese Tratar de no apretarle Mucho el tutorado Porque si lo aprieta Mucho Se va a estresar La plantica Porque los nutrientes Va a ser muy difícil De que suban a su cabeza Y que se desarrollen Normalmente Ojo con lo que les decía Con las podas Es importante Las podas Ese control De podas Porque Como se desarrolla Rápido Y produce rápido Esas podas Deben ser casi inmediatas Por lo que tener Una mano de obra Que sepa del cultivo Es súper clave Bueno El cultivo Actualmente Lo estamos manejando De manera escalonada Estamos llevando cortes De a dos mil matas Cada dos meses ¿Para qué? Para siempre tener Porque el mercado Nos lo exige así De que siempre Debemos ser constantes Los contratos Que se tienen Es que se debe ser Constante En la entrega Del En la entrega Del producto Ahora ¿Qué estamos queriendo? Pues obviamente Estamos buscando La manera De De buscar ya Una certificación Del uso de suelos De que ya podamos Exportar el producto De que Mejoremos Nuestra capacidad De clientes Y también Tratar de dar Más empleo De buscar ya Un poco más De convenios Con almacenes De cadena De buscar compradores Con contratos Que nos beneficien Un poquito más Al sector agropecuario Porque Para nadie Es un secreto Que ese sector Siempre ha sido olvidado Por el Estado Por el gobierno Que cada día Los fertilizantes Suben más Por ejemplo Siempre se abona O se reabona Con un tema De triple 15 Y ese Un ejemplo Solo de ese triple 15 Normalmente Cuando arrancamos El cultivo El bulto De triple 15 De 50 kilos Valía 60 mil 65 mil El más caro Valía 70 mil En la actualidad Ahorita está valiendo 145 mil 150 mil Y eso obviamente Nos va a afectar Porque Los insumos suben La mano de obra Sube Porque cada año Toca subirle Pero El precio Del producto No sube Y obviamente Necesitamos Una excelente regulación Aprovecho Para pedirle eso Al Estado Al gobierno Y también Para Ofertarles Este producto Que es un producto Maravilloso Lo hacemos Con mucho cariño Se entrega Así como se los mostró Al principio Vinipelado Organizado Del tamaño Que el cliente Lo prefiera Y estamos dispuestos Pues con las puertas Abiertas Para Negociar Ante Ustedes Y saber Si necesitan El producto Si necesitan Una asesoría Un acompañamiento También de Agricultor Agricultor Cuente con nosotros Con mi esposa Y conmigo Para poder Ayudarnos Porque nos tenemos Es que coayudar Entre nosotros Agricultores Y ustedes Los consumidores Que también Nos apoyen Que se hagan Visibles Estos programas Porque a través De que Ustedes Están dando Cuenta Que el trabajo Aquí Es extenso Que la mano De obra Las personas Nos ayudan Que uno También tiene Que meterle La mano Para que Esto salga Muy bien Entonces El producto A veces Vale Y a veces Uno pide Regateo Que no Que tal Y esos Intermediarios Obviamente Están afectando La agricultura Esos intermediarios Están Haciendo un daño Gigante Porque por ejemplo En un principio A nosotros Nos lo pagaban A un precio Bastante bajito Como Cuarenta mil Cincuenta mil Por la canastilla Como por dar Un ejemplo Y ahorita Pues el El cliente Que más fuerte Tenemos Ya nos lo está pagando Un poquito Más costosito Entonces ya Que pasa Hemos eliminado Un poco Intermediarios Esos comercializadores Que vienen A las fincas Compran El producto Bastante económico Y posteriormente Los llevan A las ciudades A ofertarlo Casi al doble O al triple Incluso De los productos No solo con este Sino con cualquier otro De nuestra región Incluso a nivel nacional Es un fenómeno Que se está prestando Y por eso Es bueno Que el consumidor También se acerque A nosotros Y que Se haga compras directas Y que Nos acompañe Pues en todo este proceso Y que el precio Pues obviamente Se vea reflejado Con Con el punto de equilibrio Y un poco Pues de ganancia Porque todos Estamos tratando De salir adelante De una manera Honesta Que no hay nada más Honesto que el agrícola No hay nada más Hermoso Que es poder Trabajar la tierra Colaborarnos Entre la humanidad Proveer alimentos Y esto Pues es un tema Que nos apasiona A mi esposa Y a mi Que nos Nos gusta demasiado Que nos motiva Cada vez más A crecer A dar más empleo A mejorar esta economía Y por eso Pues los invito también Porque el campo Siempre decimos El campo del futuro Pero no El campo es el presente El campo del presente Fuertemente Y el futuro Si queremos manejar La economía Obviamente Incluso en este tema Y incluso en este tema De la pandemia Nos dimos cuenta Que gracias al campesino Ahora que podíamos Tener un alimento En nuestro hogar Que gracias a esta persona Que trabaja y labra la tierra Con sus propias manos Haciendo sus labores Culturales Es la persona Que va y nos pone Pues el producto En el plato Que el campo Es el futuro Que es el presente Que queremos Es contribuir Hacia las grandes ciudades En la alimentación Pero también Hacia nuestra economía Y como se hace Siendo muy organizados En el tema Administrativo y contable Y respecto a eso También si necesitan Alguna asesoría Cuente con nosotros Estamos acompañando También De manera Juiciosa Algunas asociaciones De aquí de mi municipio De toda la provincia Estamos en contacto También con entes Gubernamentales Se han podido Traer algunas ayudas Para las asociaciones Se han podido Traer unas ayudas Para el campesinado Directamente Desde Desde El campo Gubernamental La gobernación De Cundinamarca También nos ha apoyado Y Y nos ha también Acompañado En esos procesos Entonces también Aprovecho pues Para agradecerles Y Y para enfatizar En que si se puede Si se puede lograr Unos buenos resultados En el campo Lo único que tenemos que hacer Es disciplinados Y juiciosos En el tema administrativo Y la invitación final Obviamente es que lo prueben Que comparen el pepino común Con el pepino Variedad europea O Pepino español También le llaman De que Lo prueben Lo comparen Es más nutritivo Es más sabroso Es más Es más Sólido Su capacidad nutritiva Tiene más fibra Bueno Innumerables beneficios Entren a internet Y coloquen ahí Pepino europeo Y si quieren venir A conocer nuestro cultivo Bienvenidos Estamos en Recuerden la vereda Chinzaque Municipio de Fúquene Cundinamarca, Colombia Y acá los esperamos Con los brazos abiertos Al lado de la laguna de Fúquene La imponente laguna de Fúquene Bueno amigos Televidente No olvidemos nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 40 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Música